...especial de Gobierno Presente, el cual tuvo cita en la Feria de Tejas Verdes en San Antonio. La actividad convocó a una enorme cantidad de personas que llegaron para hacer sus consultas y realizar trámites, así como también para tener un espacio de esparcimiento y diversión familiar con más de 40 módulos, móviles e instalaciones especiales que los servicios públicos dispusieron allí en el lugar. Este sábado se desarrolla una nueva edición del Gobierno Presente, con los servicios públicos dispuestos en diferentes módulos en Avenida Providencia, Tejas Verdes, junto a la Feria Libre del Sector. Hasta el lugar, y dada la ubicación estratégica de estos módulos, que muchas de las personas que llegaban temprano a hacer sus compras, aprovechaban también el momento para hacer consultas o resolver trámites en el mismo lugar. Me parece una buena opción para los que no tenemos tiempo, que trabajamos tanto. Buenísimo, ¿sí? Hay varios servicios. Sí, pues se nos está moviendo con la amiga y hay varios bien interesantes. Él va a tomarse la glicemia y el tema de la salud, más que nada. ¿Contenta con que se hagan este tipo de actividades en San Antonio? Sí, pero deberían avisar más porque hay mucha gente que no ha venido. En la cita y además de los servicios públicos, también estuvieron presentes varias autoridades encabezadas por el Intendente de la Quinta Región, Gabriel Aldonay, que junto al Gobernador Provincial de San Antonio, Manuel Villatoro, y a su par de la provincia de Valparaíso, Jorge Dip, recorrieron los módulos de servicios y compartieron con la comunidad, tanto en el sector como en la propia Feria Libre de Tejas Verdes, para entregar información oportuna del trabajo del gobierno y recibir de paso la valiosa retroalimentación ciudadana. El gobierno en terreno tiene dos sentidos. Uno es que la ciudadanía conozca las distintas ofertas que hay desde el punto de vista público para la solución de los problemas que la ciudadanía tiene, tanto desde el punto de vista económico, social, aquí hay, por ejemplo, ofertas también de los servicios de salud, etc. Pero tiene otro significado que yo creo que es tremendamente importante, es que nosotros desde el gobierno conozcamos los problemas y las inquietudes que tiene la ciudadanía. Hay que destacar que junto a los módulos de servicios, también hubo espacio para la instalación de diferentes stands, con entretención infantil y familiar, tanto a través de los módulos de Junji como el propio IND, con juegos inflables y camas elásticas. Y la Dirección Regional de Cultura y las Artes, que dispuso cuentacuentos y también montó una entretenida obra de teatro para todos los presentes. Además de este espacio, también se dispuso de un escenario, el que contó con una masiva presentación de Zumba, y así también con las actuaciones musicales de algunos artistas locales que animaron aún más esta concurrida cita del día sábado. El compromiso primero que nos entrega la Presidenta Bachelet es salir a la calle, de contactarnos con la ciudadanía, y esto es lo que enriquece la labor que uno desarrolla, tal cual lo desea nuestro Intendente hoy día aquí en la Feria de Tejas Verde, con más de 30 servicios públicos, con distintos móviles, con actividades infantiles. Estamos hoy día acercándonos mucho más a la ciudadanía y recibiendo parte efectivamente de lo que ellos nos han planteado. Así que nos quedamos con una tremenda tarea, que es no solamente dar solución a lo que la gente nos ha planteado, sino hoy día tener a los servicios públicos en terreno trabajando por cada uno de los habitantes de la provincia. En suma, una jornada exitosa y muy concurrida fue la que se vivió este sábado recién pasado en Tejas Verdes, con un gobierno presente especial, el cual continuará con más jornadas los próximos meses, cuando nuevamente los servicios públicos salgan a la calle, acercándose aún más a la comunidad, buscando siempre entregar mayor y mejor atención, así como cobertura a las necesidades de trámites y consultas de los habitantes de nuestra zona y de todo el país.